¿Está muy bonito todo? Sí. La decoración. Hijo, tengo que irme. No te vayas, por favor, mamá. Me tengo que ir porque tengo que ir a prestar servicio esta noche. Diego, tú me prometiste que pasaríamos juntos esta Navidad. Sí, lo sé, hijo, pero el pueblo necesita seguridad y la policía debe de brindar la seguridad. No llores, hijo. Te prometo que al regresar, llegamos a la vía navideña. ¿Qué dices? Feliz Navidad, amor mío. No te vayas, por favor, mamá. No te vayas, por favor. No te vayas, por favor. No se preocupe, hijo. Voy a regresar, ¿sí? No te vayas. Se queda con su papá. No te vayas. Volveré pronto. No te vayas. No te vayas, por favor. No te vayas. No te vayas, hijo. Pronto entra tu mamá. Esta Navidad, nuestra Policía Nacional se esfuerza para que tú y tu familia puedas estar seguro en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¡Gracias!